Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Y metiendo en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy Allá hay mi amor, allá hay mi morena de mi corazón Allá hay mi amor, allá hay mi morena de mi corazón Romo, para este buenos días, gracias, gracias Buenos días, Yoyos Barmeros Tutu Hasta uno día Mariasi, toda esa guitarra te la metes Me sentí yo ida Dos todos muchos violencias Mato Ignacio Buñe Metodos Ignacio Buñe Rolo, todos estos de gran de gant Todos dineros personas Per cocerco dos Santos Strano Mato Ignacio Buñe Mato Ignacio Buñe No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ah, 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 Ah. Trabajamos el trabajo, güey. Elas se quedó, debajo el trabajo de la Audencia de la BR�tiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué eso? ¡Cuchca nombre de la casa! ¡No! ¡No! ¡Cucha casa de bombado! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No! ¡Cuchca penis de la rapido! ¡No! ¡Cuánto! ¡No! 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 ¡Dan! ¡No! ¡No! ¡Ey! ¿Qué nos metimos? El grande pichón ¡Gracias! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dietos terminados de la 2! ¿Qué hierve? ¡Me he llevado la pistola! ¡Oh, puta madre! ¡Dietos terminados de la Ocoló! ¡Ahhh! 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 ¡Pero, pelo! ¡Pendejo de! ¡Andale amigos! ¡Ahhh! 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 ¿Dónde está la esperanza? ¡Ahhh! 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 ¡Evekudo! 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 Esperanza, esta es mucho... ...dangerosa situación. Y a todos de la neighborhood. You must be careful. Criminales están alrededor aquí. ¡Boba basma que! ¡Evekudo! ... ... ...